Ayacucho El Perú está lleno de encantos. Ayacucho es una prueba de ello. En ese departamento del Perú encontramos gran parte de nuestra historia, que va desde la llegada del hombre a estas tierras, cuando aún vivíamos en cavernas hasta nuestra actualidad, rica en cultura, arte, historia y belleza natural. Ayacucho es la capital del departamento de Ayacucho. Se encuentra ubicado a una altitud de 2.671 metros sobre el nivel del mar. La historia de Ayacucho se remonta a la época preincaica, cuando vio surgir a una de las culturas más importantes del Perú antiguo, la cultura Huari. Luego pasó a ser uno de los centros administrativos del Imperio Incaico. Ayacucho es la capital del arte popular y la artesanía del Perú, junto a Cusco y Arequipa. La Plaza de Armas fue construida entre los siglos XVI y XVII. Es conocida también como Plaza Sucre. Se encuentra rodeado de monumentos como la Catedral de Ayacucho, el cual cuenta con 10 retablos bañados en oro, los cuales adornan las paredes del templo. Encontramos casas y casonas coloniales y el Arco del Triunfo, el cual fue construido para conmemorar el combate del 2 de mayo. Mirador turístico. Desde esta ubicación podemos apreciar toda la ciudad de Ayacucho. Además, nos permite disfrutar de bellas vistas acompañados de un hermoso cielo andino. Ayacucho es cuna de la cultura pre-Inca, Huari. Además de la cultura huarpa, chanca, Inca, entre otros que también tuvieron su dominio en esta zona. En Ayacucho podemos encontrar restos arqueológicos de diferentes periodos, que van desde el Lítico, que es cuando el hombre llegó al Perú y aún vivían en cavernas y se dedicaban a la caza y recolección hasta la Inca, el cual construyó múltiples complejos arqueológicos. Después de una férrea lucha con los chancas por la conquista de estas tierras. Visitamos el Museo Histórico Hipólito Unánue para conocer más datos históricos. Los monolitos Huari. Los Huari desarrollaron un conjunto de técnicas para trabajar la piedra y transformarla en el objeto deseado. Como por ejemplo, estos monolitos que datan entre los años 600 a 1000 después de Cristo. La escultura Huari se elaboraron a base de grandes bloques de piedra de una sola pieza. Tienen una altura variable que va desde 1.20 a 1.60 metros. Representan seres humanos de sexo masculino y femenino. El material es de superficie rugosa, ligeramente porosa, llamado basalto. Además, encontramos representaciones felinas en sus esculturas. La cerámica y textilería Huari. Los Huari dominaron expresiones artísticas, llegando a producir obras de gran calidad y belleza. Tuvieron influencia Nazca y Tiahuanaco, los cuales podemos apreciar en los tapices y en la cerámica. La textilería Huari está considerada entre los más finos del mundo. Entre sus cerámicos encontramos urnas, cántaros, vasos, figuras de llamas con decoraciones geométricas y naturalistas. Además, encontramos botellas pequeñas, vasijas modeladas con diferentes figuras, ya sean manas, felinas, plantas, etc. en variados colores. Además, encontramos cerámicos de la cultura huarpa, el cual tuvo su apogeo en esta zona, aproximadamente hasta el año 500 después de Cristo. Observen la belleza de trabajos que realizaban nuestros antepasados, los finos acabados, bellos colores. ¡Fueron unos expertos! En este museo encontramos también los cráneos alargados y algunos con trepanaciones cráneanas. También encontramos momias. La cerámica fue una de las expresiones artísticas más destacadas entre los Huari. Los ceramistas Huari lograron elaborar piezas muy finas. En un primer momento se caracterizó por el gran tamaño de sus piezas. Con el tiempo, las piezas fueron reduciendo su tamaño y las elaboraciones se hicieron más complejas. Los colores más utilizados son los tonos crema, los ocres, el marrón, el rojo y el negro. A estos colores se le daba un acabado brillante. En Ayacucho encontramos la segunda universidad más antigua del país, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, el cual fue fundada en el año 1677. Recorriendo la ciudad. En este recorrido pudimos apreciar el trabajo que realizan grandes artesanos. Encontramos bellos trabajos en piedra de Huamanga. Ayacucho también es famoso por sus retablos ayacuchanos, además de la hermosa música que refleja en ella el sentir de su pueblo. Tuvimos la oportunidad de ver el trabajo desde cero, que realizan en sus textiles que son elaborados finamente en lana de vicuña y alpaca, con bellísimos diseños. ¡Suscríbete al canal! Y un recorrido que no se pueden perder son las aguas surquesas de Milpú, una belleza sin igual. Y este fue nuestro recorrido por la historia del pueblo de Ayacucho. ¡Los esperamos en un nuevo video para descubrir más historia! ¡Somos Ángela y Juliana Bautista! ¡Suscríbete, dale like, comenta y comparte nuestros videos!